La verdad que contento con el grupo, sobre todo porque se mantiene primordialmente la base que terminó el torneo pasado y la gente que se está integrando, creo que gente importante que viene a aportar al equipo. Y bueno, la pretemporada es para eso, para ir agarrando poco a poco el nivel futbolístico y llegar de la mejor manera al torneo. En estos dos partidos que nos ha tocado jugar, hay detalles que corregir, hay detalles que mejorar, por supuesto, pues una pretemporada empiezas a soltar las piernas, pero lo importante es eso, empezar otra vez a agarrar el ritmo que teníamos y para llegar de la mejor manera al torneo. El profe, también le gusta que el equipo sea intenso, tenemos a los jugadores para poder hacerlo, es una forma, yo creo que también el equipo lo venía haciendo desde hace un año, la intensidad, el manejo de pelota, es lo mismo que nos pide y bueno, por supuesto, ser también verticales a la hora de tener esa posición de tres cuartos adelante para hacerle daño al rival. No, primero que nada, digo, agradecerles por todo el apoyo que se nos dio y esperemos seguir con el apoyo de la gente, yo creo que así va a ser. Y bueno, creo que se ha armado un plantel muy competitivo, creo que es importante mantener la base y la gente que viene, también gente muy importante que ha tenido su recorrido en el fútbol. Y bueno, que este equipo va a trabajar y siempre va a dar el máximo para sacar los resultados, para que la gente esté contenta y por supuesto también la directiva, ¿no? Y que el equipo se pueda mantener y por supuesto buscar la calificación.